Música Las sayistas, hoy la saye, la iglesia, Bogotá y el país está de fiesta porque junto con la ministra, la secretaria de educación y el alcalde Enrique Peñalosa hemos dado la inauguración oficial del Colegio Rogelio Salmón una obra que para todos nosotros se convierte en un signo de esperanza de que la educación sí es posible en nuestro país de que la educación transforma vías y que nuestras escuelas son lugares de salvación En un colegio como este, los niños van a estar más felices van a tener unas instalaciones espectaculares van a tener a los hermanos de las sayes administrando el colegio Música